Pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma, pero me lo tomo con calma. Hola Cristina. Hola Mata. Bueno, me han hablado muchísimo de ti Sandra, de la chumita con la cera, la nubense más alerosa de Gili. Espero que cosas buenas. Buenas, buenas. Pues aquí estamos en el paraíso, bienvenida Gili. Gracias, desde luego, que parece un paraíso, es cosa más bonita. Tu islita. Mi isla. ¿Desde hace cuánto es tu isla? Pues cuatro años llevo aquí en la islita, desde el Corona. O sea, llegamos en el último vuelo que llegaba a Bali con turistas y nos quedamos aquí encerrados, yo y mi pareja. Y desde entonces nos hemos quedado aquí. Sandra, estamos en una isla que mide cuánto? Esta isla mide un kilómetro y medio, es súper chiquitita, pertenece a un archipiélago de Lombok. ¿Lombok está ahí al lado? Sí, Lombok, se tarda diez minutos en llegar a Lombok y desde aquí también podemos ver Bali, el volcán Agún y las otras dos islas, Gili, Trabanga y Gili, Menos. Ah, eso que se ve allí, tan cerquitos, son otras dos islitas como esta. Exacto, son iguales, bueno, la Gili Trabanga es un poquito más grande y Gili, Menos, más o menos tiene este tamaño, la misma. Y toda la islita así con esta arenita blanca que da gusto. Toda la isla está llena de arena blanca, de muchas palmeras y mucho relax. Vamos a coger ahora la bicicleta porque aquí no hay otro tipo de transporte y vamos a descubrirla. No hay coches. No hay coches, o sea, no hay nada motor, lo único que se puede coger en esta isla son caballos o bicicletas. Oh, qué maravilla, pues mira lo que yo traigo, traigo un mochilón, ¿dónde me puedo quedar a dormir? Pues te vas a quedar en mi hotel, vamos. Hola, que tiene un hotel y todo. Tengo un hotel, sí, claro. Aquí todos los españoles estáis confiando. Aquí todos, aquí parece que llegamos a la isla y nos ponen un hotel a todos. Oye, que me quedo, ¿eh? Si así me quedo yo. Pues yo te lo arreglo todo. Venga, vamos. Venga. La piscina por aquí es el puerto donde llegan los barcos con toda la munición, comida, bebida, porque en esta isla no tenemos nada, entonces todo se tiene que importar desde fuera. La logística es bastante difícil porque es que aquí tanto las bombillas, una silla, la comida, todo, todo hay que traerlo de valios desde Lombok, entonces te tienes que pelear un poquito con los locales para que te ayuden a montar las cosas en el barco, a traerlas hasta aquí, a bajarlas del barco, luego montarlas en el caballo y mira los caballitos que son... Son pequeñitos, ¿no? Son un poco más pequeños de los que tenemos por allí, que se le llaman chidomos. Yo me recuerdo al Rocío de Huelva, aquí con los caballos para arriba y para abajo con las carretas. ¿Como cuántos habitantes hay en la isla? Yo creo que somos alrededor de 150 habitantes en la isla. Un poquito, sí. ¿Y llega todo, Sandra? Alguna vez se pierde alguna caja por ahí. Y luego tienes que estar preguntando a los vecinos de quién tiene la caja de Sandra, quién tiene la caja del otro. Que para mí es de las cosas que más me gustan de la isla. El poder pasear con la bicicleta lentamente, no sé, se disfruta de otra manera. El slow life. El slow life, que es lo que la gente viene aquí buscando en Indonesia. O sea, no sabes en qué día vives de la semana, no sabes qué hora es, simplemente vives. O sea, en el momento que tienes hambre comes, da igual que sean las dos de la tarde, las tres. Cuando tienes hambre comes y cuando tienes sueño duermes. Y a vivir. Bueno, a vivir. Está en una isla muy pacífica sin ruido, pero fíjate la que tienen ahí montada. Y sí, justamente, ha dado la casualidad de que se está casando una persona de la isla. Y estamos aquí viendo cómo toca la música. Pues vamos a asomarnos. Vamos, vamos. Ay, qué bueno, voy a dar una boda y todo. ¿Ya ves? Bueno, Cristina, pues aquí estamos en una boda musulmana. Ahí están los novios, ¿no? Ahí está la novio, mira. Ah, fíjate. Y bueno, ¿y qué es lo que nos han dado? Pues aquí nos han dado un vasito de agua y unos pastelitos típicos de aquí. Que los ha debido de cocinar seguramente la familia de la novia o del novio. Yo no me lo esperaba yo, así empaquetadito, todo. Mira, esto parece las peladillas que dan en las comuniones. Sí, sí, sí. Todos lo probamos a ver qué tal está. Claro, claro. Y están ahora mismo haciendo lo que es la ceremonia, ¿no? Sí, ahora el novio tiene que cifrar algunas frases así en árabe, cantando. Y luego va a hacer una puja por la novia, porque tiene que ofrecerle el dinero a la familia de lo que él cree que la familia se ha gastado en criar a su mujer. No me digas. Sí, sí, así es. Bueno, y aquí tiene unos platazos de comida. Aquí lo que más le gusta a los indonesios es comer. Comer. Todo el mundo tiene que estar comiendo todo el rato. Sandra, hay muchísima gente aquí. Y está toda la isla aquí. ¿Invitan a toda la isla? Toda la isla está invitada. Incluso aunque seas un turista y vayas andando por ahí te van a invitar. Sí, sí, ya veo que nos han invitado así súper agradable. Les encanta, les encanta que veas su cultura. Les encanta todo esto de compartir. ¿Tú has ido a muchas bodas aquí? A muchas, a muchas. Cada vez que íbamos a hacer un poquito de turismo por Lombo o por Bali, en el momento que te ven dicen ven para acá porque les encanta tener a un bulet. Nosotros nos llaman bulés. Les encanta tener un bulés en sus ceremonias y enseñarnos su cultura. Les encanta. Y van todas muy arregladas las niñas, ¿no? Con su velo, su velo. O sea, que todo el mundo se pone sus mejores galas y mira a la novia. La novia parece una muñequita de porcelana. Sí, sí, con las pestañas postizas, la corona. Sí, sí, se ha puesto lo mejor que tiene. Bueno, estamos aquí interrumpiendo el paso. Me ha encantado, ¿eh? La experiencia. ¿Seguimos viendo la isla? Venga, vamos a seguir. Bueno, pues estamos en la calle principal de la isla. Y aquí es donde se concentra durante el día la mayoría de la vida. Hay un supermercado, cafeterías, tiendas de ropa. Y como ves, pues está todo el rato sin parar de pasar caballos, gente con bicicletas. O sea, hay supermercados, hay mercados. De todo, aquí podemos encontrar de todo lo que necesites. ¿Cine hay? Cine también hay. Tenemos dos cines en la playa. Esto parece el 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Farmacia? Sí. ¿Clínica médica? También. ¿Dentista? Eso no tenemos, eso no tenemos. ¿Policía? Tampoco tenemos policía. La verdad, la isla es súper, súper segura y no necesitamos policía. De vez en cuando viene, se pasean por ahí con la bicicleta. Los propios patriarcas del barrio son los que llevan un poco la seguridad de la isla. Y la verdad es que estamos bastante seguros. ¿Hay también escuelas? Hay una escuela, claro, una escuela local. Y entre todos los negocios de la isla, de vez en cuando hacemos como eventos para recaudar dinero. Y con ese dinero se han comprado libros, ordenadores. Bueno, pues vamos ya a tu hotel y dejo la mochila, ¿no? Sí, ¿no? Venga, que vamos. Bueno, dejamos esto, qué bonito lo tienes. Muchas gracias. Qué pasada de hotel. ¿Aquí me voy a quedar yo? Aquí te vas a quedar tú, en Salvatega. Todo lleno de palmeras, de plantas. Y mira, aquí nos traen una bebida de bienvenida. Qué maravilla, un coquito, ¿no? Un coco de nuestros árboles de Salvatega. ¡Hala! Fresquito. Chin-chin. Chin-chin. Ah, esto para las manos. Para las manos, para que te refresques, que hace mucho calor. Tarima casi. ¿Le puedo dar mi mochila ya y me... Sí, claro. ¿Me voy a dar un poquito? Sí. Y ella, él lo deja en tu habitación. Tarima casi. Qué mono, ¿eh? Esto que nos han puesto. Sí. Y qué bien huele. Esto se llama Franchipani y es la flor autóctona de Indonesia, la más conocida. Y huele, ¿has visto cómo huele? La flor nacional, que la hay de muchos colores, ¿no? Sí, sí, hay de color rosa, hay de color blanco, hay varios colores, sí. Y te voy a contar otra curiosidad, ¿sabes por qué se llama Gili Aher? Bueno, Gili Aher significa la isla de agua. Es la única de las tres islas que tiene un acueducto de agua natural. Y entonces nosotros, para tener agua en la isla, hacemos un pozo y extraemos el agua de ahí. O sea, ¿solamente hay agua dulce aquí, en esta? Solo hay. El resto de las islas tiene agua salada y esta es la única isla que tiene agua dulce. Sí, porque no veas para regato esto. Para regato esto, sí, sí. Cuéntame tu historia, Sandra, ¿cómo te compras tú un hotel aquí en Gili Aher? Bueno, la verdad que esto todo ha sido una sorpresa, ha sido todo por lo que ha pasado del corona, de quedarnos aquí encerrados. Encontramos esto durante el corona, estuvimos mirando precios, barajeando a ver si iba a salir rentable y nos tiramos a la piscina, lo cogimos, yo me encargué de renovarlo, de ponerlo a punto. Ah, o sea, esto era un hotel. Sí, esto era ya un hotel que estaba abandonado porque la isla ha sufrido, desde el corona y también un terremoto que hubo aquí en Lombok, se cerró el hotel y estuvo abandonado durante unos seis o siete años. Entonces yo lo cogí, le di un cambio de imagen y lo abrimos hace poquito, hasta un añito lo abrimos. Tú tenías tu ahorrillo entonces, ¿no? Un poquito de ahorrillo teníamos, sí. Y no teníamos pensamiento en coger un hotel, pero bueno, se puso así y ha sido lo mejor que hemos hecho. Se dio así la cosa. A ver, ¿de dónde venías tú antes de venir aquí de vacaciones a este paraíso? Vale, pues yo soy de Huelva, pero yo estuve viviendo desde los 18 años en Berlín. Me fui allí para trabajar de programadora y luego... ¿Era informática? Era informática, sí. Y mi novio y yo decidimos de irnos un poquito a Asia a descubrir y es cuando decidimos venirnos a Bali. Hemos hecho un cambio de vida muy bueno. Me siento de vacaciones. Es verdad que trabajamos mucho, pero no tiene nada que ver. Aquí el ritmo de vida es muy lento, tienes la playa aquí a 100 metros y es una pasada. ¿Y tú sabías algo de cómo llevar un hotel, de cómo gestionarlo? No, la verdad es que no. Pero bueno, como viajamos mucho, pues siempre sabes lo que los extranjeros estamos esperando cuando estás en Asia, ¿no? Que esté limpio, que haya un baño en condiciones. Aquí sobre todo vienen europeos, alemanes, españoles, italianos, franceses. Eso es el mayor turista que viene a esta isla. Gente que viene a Bali normalmente y viene a hacerse una excursión a Las Gili para ver las tortugas y hacer snorkel. Eso es lo que quiero yo. Ve tortugas que me han dicho que aquí es alucinante. Pues te tengo algo preparado para luego. ¿Sí? Sí, vamos a ir a ver tortugas hoy. ¡Ah, qué bien, por favor! Se ven fácilmente las tortugas. Sí, vamos a ver muchísimas, muchísimas. Un paraíso aquel, estoy acostumbrado a vivir a despedir. ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué preciosidad de color de agua! ¿Nos vamos a subir aquí? Aquí, este es el barquito que nos va a llevar al catamarán. Esta es una de las cosas que más hacen los turistas, ¿no? Sí, esta es la actividad principal de la isla. La gente llega, se coge un snorkel trip y van a ver las tortugas. Y ahora vamos a ir a verlas todas. Y el agua está clara. El agua está cristalina, cristalina. Se puede llegar a ver hasta 30 metros de profundidad. Uf, deseando ponerme las gafas ya y tirarme al agua. Y a relajarnos. ¡Sí! 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 El comerme mis gambitas en la playa. ¡Sí! Los amigos y mis amigos y mis familias sobre todo. ¡Sí! 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 Te ha encantado. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Y una del menudo de Kili. Ni una de Kili la conoce todo el mundo. Va por la calle. ¿Dónde vas? ¡ykí! ¡Y tal! Súper bien, súper bien. Y una comunidad súper grande de españoles, me dijiste. Sí, 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 que ahora dentro de un poquito van a venir. Siempre después de trabajar nos venimos a la playa, disfrutamos del atardecer, nos tomamos nuestra cervecita, un pescadito y a disfrutar de las vistas. ¡Qué envidia! Pues yo a disfrutar esta noche con vosotros. Vámonos, vámonos. ¡Joder, mundo que es tu mano, brilla fuerte como el sol, que la vida es un regalo! ¡Hola chicos! ¡Hola! Te presento a Cristina. Muy buenas. Bien que estés. Igualmente, ¿todos españoles por aquí? Casi todos. Casi todos. ¿Francesas? ¿Y todos con un hotel? Sí. ¡Qué bien, qué bien se vive aquí, ¿no? Sí. Sí, sí, tenéis buenas caras y menudo banquete. Mira lo que tenemos aquí para cenar, nos vamos a poner. ¡Qué barbaridad! Mira, te voy a explicar un poquito lo que tenemos aquí. Aquí tenemos gamba local a la barbacoa, riquísima. Bueno, parecía la de Huelva, la de Huelva está mucho mejor. Esto es un plato muy típico en Indonesia, que son los pinchitos de pollo con salsa de cacahuete. Luego ahí tenemos pescado a la brasa, tenemos un pan de gambas, tenemos una ensalada de urup, se llama, que está sazonada con coco y tenemos unos huevos con curry y unas salsas típicas locales con mucho chili picantora. ¡Guau! ¡Cómo nos vamos a poner! ¿Quién lleva aquí más tiempo del grupo? A ver, ¿quién lleva más? Yo creo que soy yo. Yo he sido la culpable de que yo creo que se queden un poco todos. Por eso tú me decías que es la presidenta de Guilherme. La presidenta de Guilherme. Claro que sí. Y que vayan muy bien esos planes de moda y de vida. Nos sentamos a disfrutar. ¡Vamos a comer!